¡Que te juro que fue solo un desliz! ¿Uno? Fueron 16 contando con la de la pluquería. Que no, que eso ya se ha acabado, que estoy solo. Pues me alegro. ¿Sí? Claro, porque así puedo verte amargado. Amargado, amargado es lo que estoy. Pero de presentar este programa, que parece que lo llevo haciendo toda la vida. Es que lo llevas haciendo toda la vida. ¿Qué te lo he imaginado? Anda, mira, me recuerda cuando estábamos casados. ¿Porque nos abrazábamos? No, porque llorabas siempre después de hacer el amor. Ya está bien, se acabó. Yo ya dimito. Cariño, te tengo que recordar la pensión. ¿Qué me tienes que pasar todos los meses? Trabajo, trabajo, trabajo. Pues venga, vamos a empezar. Silencio en plato. Grabamos. Tres y acción. Muy buenos días, amigas. Y bienvenidos un día más a Con las manos en la grasa. Su programa de cocina. Es de la zarza barracato de Sara, señora, señora. Corazón y los rincones. Señora, señora, ¿qué estamos grabando? Pues siga, por mí no se preocupe si yo no molesto. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Oiga, que está usted borracha, ¿eh? Eso nada, yo no bebo nunca. Yo creo que te está vacilando. ¿Y eso qué es? Un tranquilizante, lo bebo y no me encierro de nada. Vamos, usted está vacilando. Si no, ¿la botella de qué? Perdone, ¿puede limpiar después? De eso es nada. Siempre me deja ir el plato hecho una porquería. ¿Qué plato va a preparar hoy? A ver, ¿qué? Oye, hacemos lubina al horno con cebolla. Vaya mierda receta. Oiga, un respeto, que aquí somos unos profesionales. ¿Y yo también? ¿Qué es cierto que tenía pinta pilingue? Bueno, ya está bien. Venga, fuera. ¿Eh? A mí no sé, mi acero, que yo soy cinturón negro de karate. Imposible. De su talla no hacen. ¡Ah! Oiga, señora, de verdad, que luego lo dejamos todo recogidito. Y una leche, yo no pienso limpiar, ¿eh? ¡Ah! Sí, sí, limpiamos. Vamos, como los chorros de loros. ¿Quieres hacerlo también? Sí, y le regalamos la lubina también. Vale, pues en este caso no es más joven. Tenemos un buen programa. Joder, de verdad, pero tú como has contratado esta loca. ¿Tienes un mal ojo para la gente? Ay, que lo digas, ¿me casé contigo? Eh, ¿podemos seguir? Sí, maquillaje. No, 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 Paquito que no venga, ¿eh? Que no venga Paquito. Sí, 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 que Paquito ya está aquí. Yo no quiero, que es que cada vez que se me acerca me toca el culo. Ay, pero que yo no soy, que es la mano que va sola. Quita, pues ala, córtatela y la echas a la basura, ahí tienes el cubo. Carlos, por favor, que pareces un crío, ¿eh? Pero si es que a ti, claro, como a ti no te toca el culo. Prométeme que no lo vas a volver a hacer, ¿eh? Te lo prometo, cierra los ojos. Pero júramelo por algo importante, ¿eh? ¿Por algo importante? Pues te lo prometo por las orquíes del pelo. ¿Por algo más importante? Por el tinte con decoloración. No, algo sin lo que no puedas pasar. Ay, pues por el secador. ¿No os miréis así? A mí me gusta siempre ir bien peinado. Tienes dos minutos. Ay, siempre coartando la libertad del artista. Y tú, no sé por qué te pones así después de lo del otro día. ¿Cómo que el otro día? ¿Cómo que lo que pasa el otro día? Nada, nada. ¿Cómo que nada, nada, nada? Algo por... Ya te he pillado. Tú lo que quieres es hacerme dudar de mi sexualidad para luego llevarme al catre. Pues no lo vas a conseguir. One, two, three. Dime qué pasó, por favor, dime qué pasó, dime qué pasó. ¡Que me diste un beso! ¿Yo? Ni borracho. Borracho no. Como una cuba que me tuve que gastar el sueldo del mes para dejarte inconsciente. No te creo. ¡Que es verdad, que le he besado! ¡Un desinfectante para aclararme la boca! ¡Ya lo traigo, ya lo traigo! ¡Ya para qué saco! ¡Ay! ¡Pero qué hace! ¡Eso es por aprovecharte de Carlos! ¡Hola, guapelton! ¡Pero señor, que yo no me he aprovechado de Carlos! ¡Que es mentira! ¡Joder, menos mal! ¡Qué susto me has dado, macho! A mí lo que me gusta es un hombre bien hombre y no esto. ¡Eh, sin faltar, eh! ¡Chist! Tranquilo, que lo arreglo yo. ¡No, déjeme a mí, que yo lo arreglo! ¡Que yo lo arreglo! ¡Vale, vale, dele, dele, dele! Perdona, pero Carlos es muy macho, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Dame un poco de tapa ojera de este, anda, que es que luego me hace unas bolsas en pantalla. ¡Pues como todos los machos sean así! ¡Adiós a la natalidad! Me encantó su libro. Lo que más me gustó fue la receta del filete al rojero. ¿Me lo firma? ¿El libro? No, el filete. Pero señora, por favor. Le dejó a mi madre. ¿Cómo le voy a firmar un filete? Tienes razón, mejor me firmas la merluza. ¡Quítate, quítate, quítate! ¿Y eso de ahí? Oiga, ¿a que llamo a seguridad? No, 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 no hace falta. Una historia ve cuando está de sobra. En su caso es fácil averiguarlo, no cabe en ningún lado. Porque soy una señora que si no te ha dado un guantazo como este. Por favor, quien no tenga que quedarse en plató, que se vaya. A ver, escucha, eso va por ti. Lo dice por usted, que no cabe en el plato. ¿Y qué? Se mete otra, ¿eh? Todo el mundo fuera del plató. Tú no, idiota. A mí no me llame idiota, ¿eh? Tú no, el otro idiota. No, a mí sí, a mí sí puede llamar. ¿Era una copiza? ¡Fuera! ¿Y a esta qué le pasa? Pues, ¿qué le va a pasar? Que es una insatisfecha. ¿Podemos empezar ya? ¿Te encuentras bien? No, no me encuentras bien, ya no puedo. ¡Yo no puedo! Pues me da igual, que para eso mando yo. Silencio todo el mundo en plató. Grabamos. Tres y acción. Muy buenos días, amigas. Hoy vamos a cocinar un plato de Lubina salvaje en su propio jugo. ¿Eh, Eran? ¿Interrumpo? ¡Otra vez! Es que ha llegado el inspector de sanidad. ¡Pase! ¿Y para qué ha llamado un inspector de sanidad? Porque tiene que ver la cocina. No queremos que nadie se inconsiste. ¡Mire, me tiene harta! ¡Ya se está quitando de mi vista! Eran, ¿me lo podías repetir? Encima, si haces la sorda, está despedida. ¡Váyase a la mierda! ¿Eh? ¡Ey, cómo me pitan el trabajo! ¡Eso es una incomprendida! Lo que eres es una imbécil. Pues a esta señora y yo nos vamos a denunciarle. ¿A denunciar qué? ¿A denunciar qué? ¿Va a denunciar un inspector de sanidad? Él del trabajo también. Le han hecho un contrato de dos por uno. ¡Fuera! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero quién es este macizo galáico tan guapo? ¡Se acabó! ¡Yo dimito! ¿Y la pensión? ¡Me da igual la pensión! ¡Si da igual, te la perdono! Porque yo también te invito. ¡Vale, a buscar su programa de bricolaje! Pensé que nos iban a marchar. Oye, cada día haces mejor de homosexual, ¿eh? ¿Y a este dónde lo ha sacado? Me lo encontré ahí fuera. Oye, ¿tú quieres presentar un programa? ¡Pues venga! ¡Grabando! ¡Tres y acción! ¡Pero qué bien se me da esto! ¡Pero qué bien se me da esto! Gracias.